El siglo XI en Hispania, en la península ibérica, era un entramado confuso de taifas musulmanas, reinos cristianos emergentes. Se trataba de dar un impulso definitivo a la reconquista del territorio. Aquel país, aquel reino perdido por los visigodos, por el último rey don Rodrigo, había que recuperarlo como fuera. Y ya se empezaban a preparar gestas, hazañas, avanzadas. Eran tiempos muy duros, pero prósperos para esta península ibérica. La población se multiplicó por tres y la riqueza empezó a ser abundante, sobre todo en los territorios musulmanes. El califato cordobés quedaba atrás y daba paso a más de una veintena de taifas. Taifa es tribu y esas tribus, esos mini reinos, se agrupaban en torno a ciudades. Algunas de ellas destacaron sobremanera, la de Badajoz, la de Sevilla, la de Córdoba, la de Granada, la de Zaragoza, la de Lérida. Tiempos de raizas, tiempos de azaizas, la verdad es que era siempre muy difícil saber quién o quiénes avanzaban o retrocedían. Era también momento para que diferentes grupos fundamentalistas musulmanes crecieran, emergieran en el norte de África. Los almorávides miraban con deseo su querida Al-Ándalus. Y en ese momento tan fundamental para nuestra historia surgió con fuerza la figura de un héroe, la figura de un caballero, la figura de un adalid, de un paladín de la cristiandad. Su nombre, Don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por todos como el Cid Campeador. Nacido hacia 1043 en la recoleta aldea burgalesa de Vivar. Hijo de Diego Lainez, un aristócrata menor, que había recuperado para Castilla algunos castillos, algunas haciendas, algunos territorios. Rodrigo fue proclamado caballero a la edad temprana de 19 años y puesto al servicio del infante Don Sancho, el primogénito de Fernando I el Magno, el gran rey castellano. Como digo, tiempos de conjuras, tiempo de luchas, tiempo de guerras. El joven Rodrigo destacó sobremanera consiguiendo ser alférez de Castilla, es decir, adelantado de sus ejércitos, comandante de sus ejércitos, tenía tan solo 23 años. Y ya le llamaban aquel que triunfó en el campo de batalla, Campi Docto, el campeador. Castilla luchaba por definir sus fronteras, sobre todo en el este. Y muchos ejércitos, muchas mesnadas castellanas, litigaron, lucharon, guerrearon en Aragón y en Navarra. Y en aquellas tierras, los musulmanes comenzaron a denominar a Rodrigo como Cidi, señor. De ahí le vienen los dos sobrenombres, Cid Campeador, Cid impuesto por los musulmanes y Campeador por los cristianos. El señor maestro en el arte de la guerra. Pero falleció Fernando I el Magno. Y tuvo la idea de repartir su reino entre sus cinco hijos. Para Sancho II el fuerte fue Castilla. Para Alfonso, León y Asturias. Para el menor, García fue Galicia y algunos territorios portugueses. Y para sus dos hijas, dos ciudades. Elvira, a la que le correspondió Toro, y Urraca, a la que le correspondió Zamora. No fue una buena idea la de Fernando I. Los hijos pronto empezaron a disputarse aquel vasto territorio, aquel reino disgregado en cinco entidades. Y pronto Sancho II se revolvió contra sus hermanos. Inició una guerra relámpago. En 1070, las huestes castellanas invadían las tierras, invadían los reinos de Alfonso de García y sitiaban las ciudades de Elvira y de Urraca. Alfonso tuvo que exiliarse en la taifa musulmana de Toledo, a la espera de mejores acontecimientos. Los demás hermanos apenas presentaron oposición, salvo Doña Urraca, que sí que resistió tras los muros de Zamora. Y a esos muros se le puso sitio Sancho II. Sus tropas rodearon la ciudad y comenzaron a gestar el inminente asalto. Corría el año de 1072, y de los muros de Zamora salió uno de los personajes más célebres de nuestra Edad Media. De él se ha comentado todo, de él se ha dicho todo. Se le ha tachado de traidor, de infame. Se ha dicho que era un sujeto vil. Y su nombre ha pasado a la historia de la infamia de nuestro país. Se nombre Bellido Dolfos. Salió de Zamora. Dicen que por orden de Doña Urraca. Otros afirman que Alfonso, desde Toledo, manejaba los hilos. Lo cierto es que Bellido Dolfos se internó en la tienda de Sancho II y le dio muerte. Un hecho trágico para las armas castellanas. Su cabeza visible había muerto, había sido asesinada. Sancho II ya pasaba a la historia. Ahora Alfonso exigía sus derechos, sus derechos legítimos. Era el segundo filogenético de Fernando I. Los castellanos tuvieron que asumir. Eso sí, antes Alfonso, Alfonso VI, tuvo que pasar una durísima prueba. Algunos investigadores dicen que la jura de Santa Gadea, la jura en la iglesia burgalesa de Santa Gadea, nunca existió. Otros dicen lo contrario. Pero lo cierto es que la leyenda nos presenta a doce caballeros sin par, doce caballeros castellanos, en aquella iglesia. Ninguno se atreve a pedirle cuentas a Alfonso VI. Todos sospechan, todos murmuran que ha tenido mucho que ver en la muerte de su hermano Sancho. ¿Quién de esos doce caballeros tomará juramento al rey? En esos segundos de indecisión, pues Rodrigo Díaz de Vivar, el que tomó la iniciativa. Cesaría, referencia para todos. Y como esa referencia, quiso actuar. Se adelantó y exigió al rey una promesa firme. Le exigió, le pidió, que jurara no haber participado en la muerte de su hermano. Pero dicen, que se lo pidió de tal manera, con tal severidad, con tal exigencia, que desde entonces Alfonso VI, le juró odio eterno. Alfonso VI, juró no haber participado en la muerte de su hermano. Y asumió la corona de Castilla y León. Pero desde entonces, Rodrigo Díaz de Vivar, fue eliminado de la lista de favoritos del rey castellano de Lonés. Y aunque muchos castellanos no querían a un rey nacido en León, pero lo cierto es que Alfonso VI se desveló como un magnífico monarca. Desde entonces acometió la idea de la reconquista. Y fueron muchos los hechos de armas que le dieron fama y prestigio. La toma, por ejemplo, de Madrid en 1083, o la propia toma de Toledo en 1085. Pero mientras tanto, ¿qué pasó con Don Rodrigo? Pues bueno, en principio nada, porque incluso hasta el propio Alfonso VI le concedió la mano de su prima, Doña Jimena, la hija del conde de Oviedo. Y bueno, pues le dio esa mano a Don Rodrigo. Lo que hacía pensar que esa hipotética enemistad no era tal. Don Rodrigo con Doña Jimena concilió tres hijos, dos hijas y un hijo. Ese hijo varón murió más tarde en una batalla, la de consuegra. Pero para Don Rodrigo las cosas no iban a ser fáciles. Siguió luchando como gran paladín de Castilla. Incluso fue enviado a la taifa sevillana para ayudar allí al rey en su guerra contra la taifa granadina. El encargado fue Rodrigo Díaz de Vivar al frente de una hueste. Y la verdad es que participó con tanto énfasis, con tanto tesón, que consiguió una gran victoria para la taifa sevillana. En Granada luchaban no solo los musulmanes, sino también caballeros leoneses, como los hermanos García Ordóñez, enemigos acérrimos de Don Rodrigo. Y la verdad es que luego procuraron mucha inquina contra el burgalés. Y fueron fundamentales en esto del primer exilio. Pero bien, muy agradecido, el rey sevillano le dio grandes honores y prebendas, algunas riquezas a Don Rodrigo. Le pagó las parias oportunas para Castilla. En ese tiempo las tajas eran muy débiles y necesitaban el apoyo de los reinos cristianos. Y para ello pagaban parias, tributos, impuestos. Bien, pues hay quien dijo, entre ellos los García Ordóñez, que Don Rodrigo se había apropiado de mucho botín. Demasiado botín y que lo había ocultado a las arcas castellanas. Uno de aquellos famosos botines fue un caballo magnífico llamado Babieca. Este caballo fue el regalo del rey sevillano a Don Rodrigo por su eficaz acción en la guerra contra la taifa grenadina. La cosa se puso muy fea para Don Rodrigo y en 1081, con tan solo 38 años, con una gran fama adquirida, tuvo que buscar exilio. El rey castellano, a lo mejor aquí, le pagó lo de Santa Garea. El primer exilio para el Cid. Casi solo, casi abandonado, con muy pocos hombres leales, acompañándole. Se fue al exilio. Dejó Castilla. Su mujer y sus hijos fueron a un monasterio, el de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Y él, se empleó, se alistó como mercenario de la taifa zaragozana. Al Mutamid, la verdad es que hizo un gran contrato. Don Rodrigo, como mercenario de aquel tiempo, ya tuvo que trabajar como mercenario, quiso trabajar para el conde de Barcelona, para Berenguer, pero no pudo ser. Sí, en cambio, le fue muy útil al rey zaragozano en sus guerras fronterizas. Aquí comienzan cinco años gloriosos para el Cid. Cinco años y los que va a vencer en cien combates, en cien batallas, invicto, querido, adorado por sus hombres, ahora musulmanes. Fue, sin duda, un enorme guerrero. Y su larga sombra se proyectaba hacia Castilla. Porque él, a pesar de todo, no guardó rencor a Alfonso VI. Le seguía, rindiendo tributo como monarca, como rey. La cosa llegó a tal punto que cuando los almorávides entraron rompiendo, entraron a sangre y fuego en la península ibérica, Alfonso VI, tras haber subido alguna derrota en Zalaca, tuvo que llamar a su mejor hombre, a su mejor guerrero, para intentar paliar la situación. Y el Cid acudió, acudió como siempre, leal a Castilla, leal a Alfonso VI. Juntos combatieron durante algún tiempo. Pero de nuevo la desidia, las envidias, los dimes y directes, la aristocracia rencorosa, procuró un segundo exilio para don Rodrigo. La excusa fue que no acudió con sus hombres prestos a la llamada del rey ante una batalla, frente a los almorávides, que luego no se dio, porque los almorávides se retiraron. En 1089, don Rodrigo Díaz de Ibar inicia su segundo y definitivo exilio. Y ya cuarentón, se podía pensar que en aquella época solo buscaba o anhelaba un retiro, un retiro confortable. Pero no, volvió a la batalla. Y tuvo 10 años ciertamente gloriosos, en los que llegó a tomar Valencia. Y en Valencia vivió como príncipe. Fue sin duda alguna el hombre más temido y el hombre más querido a la vez de su tiempo. En los 56 años que vivió, fue capaz de gestar grandes y prodigiosas hazañas. Era el único hombre al que temían realmente los almorávides. Los almorávides eran fanáticos, eran fundamentalistas, pero sabían combatir. Y el único al que temían era a don Rodrigo Díaz de Ibar. Y buena prueba de ello fue la batalla de Cuarte, donde en la inferioridad numérica, los hombres de Rodrigo Díaz de Ibar, supieron vencer, supieron poner en retirada a una miriada de almorávides. Pero, a pesar de vivir ya como príncipe, a pesar de ser hombre respetado, siguió rindiendo pleitesía, rindiendo lealtad, al que él entendió como su único rey, Alfonso VI. Rodrigo Díaz de Ibar falleció en 1099. Murió en Valencia, víctima de unas fiebres. Y allí quedó en la ciudad su viuda, Doña Jimena. La situación se puso complicada hacia 1102. Y aquí es donde el rey Alfonso VI estuvo a la altura de las circunstancias. Fue capaz de sacar de la ciudad a Doña Jimena y darle un retiro gozoso en San Pedro de Cardeña, donde ella fue con sus hijos y con los restos de su marido, de su querido marido. Pero aquí Alfonso VI dio escolta y rindió homenaje a su mejor hombre, a su mejor guerrero, a su mejor paladín. Alfonso VI, como ya sabéis, fallecería años más tarde. Pero siempre recordando que aquella amistad pudo ser mucho mejor, sin duda alguna. Y que a lo mejor la envidia, los celos de algunos asesores, malos asesores que tuvo Alfonso VI, pues procuraran que el trabajo en común, que luchar hombro con hombro, de estos dos grandes personajes de nuestro medievo hispano, no fuera más fructífero. En 1808, los franceses invadían España. Y una unidad francesa fue a parar a San Pedro de Cardeña, al monasterio. El capitán de aquella unidad francesa sabía acerca de las hazañas del Cid, y cometió una terrible imprudencia. Y esta no fue otra, sino espoliar los restos del campeador, situarlos bajo su cama y dormir encima de ellos. Esta acción, con la pretendida intención de humillar, no le sirvió de nada, más bien lo contrario, porque la gente se indignó con este hecho. Por fortuna, los restos del Cid y de Doña Jimena se recuperaron, y hoy en día reposan en la hermosísima Catedral de Burgos. Enemigos íntimos de la historia, Alfonso VI de Castilla y León, y don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el señor campeador. Una historia propia de su tiempo, el siglo XI. Aquel siglo en el que se iniciaron las cruzadas, aquel siglo en el que se multiplicó la población por tres, aquel siglo en el que los reinos cristianos empezaron a tomar conciencia de sí mismos. Los hechos que marcaron la idiosincrasia de todo un pueblo.